de verdad que significa muchísimo porque sabemos que estamos nominados con grandes artistas y eso para nosotros pues significa significa mucho así que nada ojalá que sí si Dios quiere sí fue algo de momento muy inesperado nos dieron la idea y nos encantó obviamente conocimos a megan trainer y a chumpo aquí en los ángeles ya grabamos el vídeo tenemos todo listo para el lanzamiento la pasamos genial y fue una decisión de sony y todo el equipo pero nosotros encantadísimos nos dieron la idea y nosotros positivos de poder hacer la colaboración mi gente que voten que voten siempre trato de motivar a la juventud que se registren que voten es muy importante mucha gente piensa que a mi voto no cuenta pero creo que es importante especialmente ahora poder votar y ayudar a la gente no a los latinos ayudar a la gente que realmente lo necesita en mis padres fueron inmigrantes no y me identifico mucho con la gente que son trabajadoras no y espero que votamos por la gente que realmente puede ayudar a esa gente ese 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 es ese que realmente necesita la ayuda a mi gente los quiero obviamente o sea yo me recuerdo cuando yo 18 came y yo me sentí oh my god wow que responsabilidad pesa mucho entonces mis papas me dijeron mira this is how you do it this is and we're gonna do this and i was like man ojalá que otros papás pueden decir a sus hijos hey this is your responsibility take advantage of it make it happen um because now is our time um because now is our time right here right here please fíjate que yo siento que sea las mujeres en el mundo lo que pasa es que muy pocas veces se atreven a hacer un homenaje así de fuerte hacer un llamado de 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 atención a la gente al al pueblo a la ciudadanía porque temen si me entiendes no sé salirse de lo comercial pero yo creo que este mensaje va a ser bien bien importante y que hay cosas más importantes que de repente permanecer así nada más en lo en lo divertido también tendremos que llegar a lo profundo a lo hondo hacia al alma y me encanta y luego por sentarme ahí y ver a todas esas mujeres hermosas que vinieron hoy todas bellísimas así que pues la mujer de mujeres al poder de su momento lo que estamos haciendo es mira yo creo que falta mucho camino por recorrer porque hemos pasado por un camino de que te puedo decir miles de años en donde hemos estado siendo pisoteadas entonces hasta por nosotras mismas programándonos para para aceptar ciertas cosas y para criticarnos entonces para autosabotearnos entonces yo no quiero cantar victoria al contrario quiero que que peguemos un grito pero de lucha yo soy un tipo de riesgos no te lo voy a negar que al principio como que me asustó un poco porque la audiencia mía el público mío clásico puede que este tipo de propuesta la encuentre demasiado moderna para su gusto pero yo me quiero salir de la zona de confort quiero buscar la forma de cómo poner mi voz en unos bits modernos y me funcionó me funcionó con de oro y ahora con azucar y con lo que viene por ahí la verdad porque por fin ya no es un secreto ni un misterio se sabe que los latinos tenemos el sabor entonces contagioso al punto de que pues ya todo el mundo está haciendo música urbana música sabrosa la música para bailar para disfrutar y eso ha llegado a los mercados mainstream